Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Maite Alvarado y hoy les traigo este look que me inspiré en uno de los maquillajes que lleva Katy Perry en su nuevo video musical que les voy a insertar por acá imágenes de este look. Como vieran tengo las barritas de candy cane o de bastón de navidad, pero ella lo tiene en blanco, blanco con rojo y yo quise darle un twist utilizando un delineado rojo con verde y bueno salió este look que como les digo tiene un poquito de maña porque tienes que practicar. Si a ti no te sale el delineado, te indica hasta que logres hacer no el mejor delineado del mundo o no un delineado perfecto porque ningún ojo es igual al otro. Y bueno en la práctica puedes lograr lo que tú quieras y bueno si quieren ver como hice este delineado de bastón de azúcar, acompáñenme. Muy bien, voy a comenzar explicándoles lo que tengo ya en mi piel. De primer estoy utilizando el Farsali Unicorn Essence. De base estoy utilizando la Air Flash de Dior. De corrector estoy utilizando uno de mis favoritos, el Tarte Shape Tape. Para sellar ciertas zonas de mi rostro, especialmente la zona T y sellar un poco el corrector, estoy utilizando este polvo de Jeffree Star. De bronzer estoy utilizando mi favorito, Marc Jacobs, el Omega Bronze. De iluminador, otro de mis favoritos, Ofra en el color Blissful. De rubor, NYX en el color Amber. Ahora sí vamos a comenzar con el look de ojos, ya que los tengo mucho más cerca. Ahora vamos a comenzar con los ojos. Ya tengo corrector en mi párpado, es el mismo que les enseñé al principio. Ahora nos pasamos a las sombras de la paleta de Anastasia Beverly Hills Soft Glam. Voy a tomar el color Tempera con una brochita plana y la voy a aplicar en el arco de mi ceja. Para mi tono de transición, con una brochita plana para difuminar, voy a tomar este color Orange Soda. Y lo voy a llevar en todo mi cóncavo y lo llevo un poquitito más hacia afuera. Tomo un poco más de la sombra, retiro el exceso y sigo difuminando. Voy a tomar un pincelito lápiz y voy a tomar la sombra Breast Stick. Con un poquitito de Orange Soda. Aplico un poco más, marcando mucho más mi cóncavo, jalando hacia afuera. Este es un look básico, lo que sí cuesta un poquitito, no te voy a mentir, es el delineado. Pero vale la pena porque miren lo lindo que se ve el delineado. Entonces, dentro de lo básico en sombrados lleva un poquito de dificultad. Voy a pasar al párpado inferior, aprovechando que tengo la brochita. Voy a tomar una mezcla de Burnt Orange con un poquitito de Orange Soda. Lo voy a llevar en el párpado inferior. Ahora me paso al párpado móvil y con una brochita plana voy a tomar el color Fusen'ing. Lo voy a llevar en todo mi párpado móvil. Bueno, no en todo mi párpado móvil, sino me detengo hasta donde llevo el sombreado. Y eso es todo en cuestión de sombras. Ahora nos vamos a pasar al delineado. Si no tienes experiencia delineándote con brocha y con delineadores en gel. Pero vale la pena practicar, tomarse con calma, darte tu tiempo. Esto no lo vas a hacer el mismo día que quieras utilizarlo o que tengas algún evento. No, practica días antes. Entonces así vas a ir soltando más la mano y el pulso. Entonces vamos a empezar. Voy a estar utilizando labiales líquidos para delinear. Sí se puede utilizar labiales líquidos para este propósito. Entonces voy a estar utilizando este labial rojo de Kylie. Voy a comenzar a hacer el delineado. Y voy a poner un poquitito en el dorso de mi mano. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es tomar un poco de este labial rojo. Y voy a comenzar a delinear la parte interna. Y ahora sí voy a empezar a hacer el delineado hacia afuera. Te recomiendo que nunca hagas el trazo así. Con la brocha así. Si no, empieza con la brocha inclinada. Entonces así vas a saber más o menos el tamaño y dónde y cómo quieres el delineado. Entonces tienes que trazar una línea. Imagina tu línea del agua del párpado inferior hacia tu ceja. Entonces eso te da una guía para saber cómo quieres el delineado. Ahora sí me voy a pasar al siguiente color. Que es este verde. Y este es un labial de Wet n Wild. El color Emerald City. Lo mismo en el dorso de mi mano. Voy a empezar a hacer las líneas. Tratando de que me quede lo más simétrico posible. Entonces voy a comenzar de adentro. Aquí es cuestión de tiempo. Y bueno, ya es un poco más fácil. Pero sí intentar que te queden ambas líneas lo más métricas posibles. No iguales, pero sí parecidas. Muy bien. Ahí está el delineado. Intenté hacer lo más parecido un lado con el otro. En el delineado de Katy Perry, que es de donde sale, está la inspiración. Noté que la raíz de las pestañas tiene un delineado súper delgadito en negro cerca de la raíz de las pestañas para poder poner las pestañas postizas. Entonces voy a hacer eso. Para que también la base de las pestañas no se noten estos cortes de color y se vea más prolijo. Y eso es. Ahora, ella está utilizando pestañas postizas que son en tira y son un poquitito más tupidas. Pero yo no quiero hacer eso porque tengo un delineado tan bonito. Entonces lo que voy a estar haciendo es ponerme pestañas individuales y poniendo más máscara de pestañas. No tiene mucha complicación aplicar pestañas postizas individuales, pero les voy a mostrar más o menos. Cámara rápida, cómo hago. Lo que yo hago es sacar, perdón la mugrera que tengo en mi mano. Lo que yo hago es sacar las pestañitas individuales en el dorso de mi mano. Ya tengo pegamento acá. Ya tomo una pestaña con una pinza. Voy aplicando. Así espero a que seque bien el pegamento. Y me voy a aplicar máscara de pestañas. La máscara de pestañas, ya saben, mi favorita, la Too Faced Better Than Sex. Espero que se seque, me aplico máscara de pestañas y regreso. Ya estoy con máscara de pestañas y ven cómo queda bastante natural el look. Con las pestañas individuales. Pero bueno, pasando al labial. Voy a estar utilizando un gloss rojo. Es inevitable para estas fiestas utilizar labial rojo. No se puede. Y como ya en mi anterior tutorial les mostré una propuesta con un labial rojo mate. Ahora quiero cambiar un poquito. Quiero poner un poquitito de gloss. Puedes utilizar cualquier color de labial. Con un nude se vería lindo. Voy a estar utilizando este que es de Anastasia Reveille Heels en el color Karla. Entonces lo primero que voy a hacer es con una brochita. Con esta brochita. Con la brocha. T.S.L look terminado si este look te gustó no se olviden de darle like, suscribirse a mi canal, no sin antes darle click a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo mis videos que son todos los miércoles y viernes a la 1 de la tarde les mando un beso lleno de gloss y hasta mi próximo video adios 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 CC por Antarctica Films Argentina